El CERA de Buenaventura presentó a los medios de comunicación la primera torre en el Pacífico que cuenta con el aval sistema de calidad para trabajos y a altura. En horas de la mañana se realizó la inauguración de la primera torre en el Pacífico avalada por la Nación para certificar a trabajadores de seguros en altura. Se trata de una estructura de 9 metros que cumple con las normas estipuladas por el Ministerio de Trabajo. Estamos aquí en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura inaugurando la torre de trabajo seguro en altura de nuestro centro. La primera torre oficial creada para la región pacífica avalada para certificar personas en trabajo seguro en altura. La construcción de esa torre tuvo una inversión de 72 millones de pesos. La torre permitirá que el CERA en Buenaventura continúe certificando ese proceso en sus propias instalaciones. Bueno, hace aproximadamente dos años comenzamos la gestión ante la Dirección General en Bogotá para conseguir recursos para construir esa torre. No teníamos un sitio particular para hacer las prácticas con nuestros aprendices. Los empresarios debían conseguir un espacio, alquilarlo para capacitar a sus personas. Gracias a la gestión que hicimos, hace aproximadamente un mes quedó la torre funcionando. Fue un costo de aproximadamente 72 millones. Es la primera etapa de construcción de un campo de entrenamiento para trabajos seguros en alturas. El Centro Náutico Pesquero tiene como objetivo realizar capacitaciones a trabajadores que laboren en alturas en 66 empresas de la ciudad. Atención candidato a la Cámara de Representantes, el señor Gustavo Suárez Montaño de Movimiento Político Mira Buenaventura efectuará este domingo 2 de marzo el cierre de campaña, con una marcha que partirá desde el barrio Jorge hasta el parque Néstor Urbano Tenorio. Esto entonces va a ser a las 1 y 30 de la tarde. Una vez se llegue al centro de la ciudad se va a efectuar un bingo de integración miraísta para que todos los simpatizantes asistan al cierre de campaña de Gustavo Suárez este domingo 2 de marzo, 1 y media de la tarde, con punto de salida del barrio El Jorge hasta el centro de la ciudad, parque Néstor Urbano Tenorio. Mención comercial. M-I-R-A, Marca Mira y el 105. Gustavo Suárez, un hombre de compromiso. M-I-R-A, Marca Mira y el 105. El tema de los servicios públicos que nos aqueja tanto, hay que fortalecer esa ley 142 para que sea más amigable con el usuario y más exigente con las empresas prestadoras de los servicios públicos. M-I-R-A, Marca Mira y el 105. Por un buen congreso, vote por eso.